Reiteramos el próximo sábado en el Estadio Nacional de Meso Camacho, el Campín, fecha 17 para el conjunto deportivo Cali enfrentando a Independiente Santa Fe. Dejemos el verde y vamos al rojo a propósito del licenciamiento de Fernando Pecoso Castro. El licenciamiento del Manizalita Fernando Pecoso Castro es otra evidencia más de la inexperiencia y falta de conocimiento y criterio de una junta directiva que no tiene brújula en el manejo administrativo y futbolístico de la América, que tras ascender descabezó a Hernán Torres, posteriormente no le permitió al Polilla da Silva terminar con su proyecto para luego improvisar con unos desconocidos portugueses que terminaron ridiculizando al equipo dejándolo en la casilla 17. Y ahora un Pecoso que le recobró la ilusión a la hinchada colocándolo de primero parcialmente y dejándolo clasificado a tres puntos de la casilla número 2. Decisión desacertada de una directiva que no le explicó a Fernando Pecoso Castro por qué lo descabezó. Y un técnico Manizalita que el único pecado que cometió en el América fue regresarle la esperanza a la hinchada y pedir respeto por una afición que llenó el estadio ante Deportivo Cali, pero que no cuenta con directivos coherentes que piensen en la Estrella 14, ya que lo único que les interesa por ahora es que la gente llene el Pascual Guerrero cuando por calendario está en condición de local. Hoy el equipo tendrá una prueba muy difícil en Santa Marta ante Unión Magdalena con la interinidad de Gerson González. Con todo respeto, ojalá el equipo alcance los tres puntos. De tener un resultado adverso, se coloca en riesgo la clasificación del conjunto que dirigió Fernando Pecoso Castro, que reitero con mucho respeto y agradecimiento por su honestidad, por su disciplina y seriedad. El único pecado que cometió Pecoso fue haberle recobrado la ilusión al hincha del América y pedir respeto a unos jugadores que le llenaron el estadio y que hicieron el hazme reír ante el conjunto deportivo Cali.